Para proteger la integridad de los menores inmigrantes, varios senadores republicanos presentaron un proyecto de ley el miércoles 24 de marzo, que requerirá pruebas de ADN para ingresar a los Estados Unidos para cualquier persona que afirme ser pariente de un menor. La senadora Marsha Blackburn declaró que las pandillas y los carteles están utilizando a los niños para presentarse falsamente como unidades familiares y buscar asilo en nuestras fronteras del sur. Por eso, los senadores proponen realizar una prueba de ADN enviando un mensaje claro a todo aquel que intente utilizar a un menor para su propio beneficio. Lea la historia completa en MotionLab.com y programe su consulta gratuita al 202-918-1899.